En gran juego que se definió en los primeros minutos del equipo de Lins Veracruz Norte se impuso cinco goles por una subsecretaría de planeación para alargar su recha invicta y seguir en el liderato del grupo uno en el torneo Interdependencias de Fútbol. Una gran labor dijo el coordinador del equipo Gustavo Manuel Vázquez Díaz. Sí, claro, son buenos jugadores que tenemos y estamos también en un torneo interior del Seguro y pues tenemos un buen equipo, es lo que nos conjuntan en el instituto, ahí con los compañeros. Los anotadores del juego celebrado en la cancha de Cefiplan, obra de Seín Velázquez II, Jorge Méndez, Arturo Moreno, Fernando Vega, por los derrotados Jorge Arellano, en un torneo que sirve para una sana convivencia entre los trabajadores de las diferentes dependencias. Claro, tanto aquí en Finanzas como en el Seguro Social, una convivencia pues amable y pues colaborando con los compañeros, ¿no? Muchos compañeros los conocemos, de otras inclusive los de aquí de Finanzas conocemos y nos hemos enfrentado en otros torneos. Con el resultado el equipo del Seguro Social arribó a 21 puntos y siguen en la cima del grupo. Gracias. 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 Gracias.